los cómputos simultáneos. Estimamos que estos cómputos tarden hora y media aproximadamente. Esto indica que a las siete y media de la noche, muy probablemente, ya se estarán transmitiendo datos en todo el país relacionados con las siete mil setecientas y fracción mesas directivas de casilla, cerca de siete mil ochocientas mesas de casilla, cerca, que fueron seleccionadas por el comité técnico para recabar los datos de ellas y en esa muestra obtener la información del cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que estará siendo enviada al comité técnico y a la vez las cuatrocientas setenta y dos, sesenta y siete casillas correspondientes a Jalisco y que constituyen la muestra para los resultados electorales preliminares de la elección de gobernador, lo cual permitirá los insumos para que el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, después de las diez de la noche o a partir de las diez de la noche, ya con la información, pueda surgir ante los medios de comunicación para dar a conocer cuáles son las tendencias electorales en materia de resultados de gobernador del estado e igualmente el consejero presidente del consejo general del INE salir para dar a conocer a la ciudadanía cuáles son las tendencias, perdón estoy hablando de tendencias, no resultados electorales, las tendencias de votación de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, igualmente las tendencias de gobernador, hay que subrayarlo. Pues hay que felicitar a todas y todos los ciudadanos por su participación, felicitar a los medios de comunicación que también vienen haciendo un seguimiento muy puntual del desarrollo de la jornada, a los representantes de los partidos que han estado ahí atentos en las mesas directivas de casilla y que están contribuyendo al seguimiento y a la, de alguna manera, al reforzamiento del desarrollo imparcial y legítimo de la elección. Hemos tenido una jornada electoral tranquila, algunos incidentes en casillas especiales que tenemos que tomar nota en las autoridades electorales para revisar este asunto y hacerlo conducente para que no se presenten incidentes de esta naturaleza. Así que, en Jalisco, como lo hemos mencionado, durante el desarrollo del proceso electoral no traemos focos rojos en ningún punto del Estado y la jornada electoral sigue desarrollándose normalmente. Así es como se está desarrollando esta conferencia de prensa. Ya nos lo anunciaba nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que sería conjunta, acabamos de escuchar al titular del INE en Jalisco, a don Carlos Rodríguez. Habría que señalar, José Ángel, y ya lo mencionaba él también en esta conferencia, con nuestros capacitadores asistentes para tener este dato. Con certeza sabremos que los trabajos en la mesa se agotaron una vez que comencemos a alimentar el programa de resultados electorales preliminares. Y eso lo iremos viendo todos en el seguimiento que se va a reflejar en nuestra página de internet. ¿Cuáles son los principales incidentes que pueden ya como concluir en todo el nacional electoral? Bueno, se me parece que lo mencionó Carlos Manuel. Tendríamos que revisar las casillas especiales, ver si lo que se requiere es un mayor número de boletas, un mayor número de casillas, o quizás, lo hemos comentado en algún otro espacio, limitar el acceso a los ciudadanos que viven en los propios municipios en los que se instalan las casillas. Me parece que estos escenarios podrían ayudarnos para evitar el malestar que se genera con el agotamiento de las boletas. En lo que se refiere a las personas que fueron detenidas en San Cuarco y en Chapala, la entestadora, ¿en qué estados están ahora? Entiendo que la retención se dio de manera momentánea y que se procedió a la liberación de las personas. ¿Ahí habría algún delito de alentarte, señor, contra estos policías? Tendríamos que revisar, ¿no? Tendríamos que ver si la actuación nace de una confusión en virtud del acceso quizás de la persona que estaba encuestando a la casilla, lo que es imposible en términos jurídicos, o si al final sí existió algún dolor en la conducta. Pero eso lo determinarán ya las autoridades que se encargan de la persecución de los delitos. ¿Y en la casilla de Juárez, lo que pasó de la Monterra, lo detuvieron, pero no sé en la escuela? A ver, lo que sé es que la jornada se desarrolló en paz a partir precisamente de la intervención de las autoridades de seguridad en esa parte y que al final tendremos una jornada que cierra con tranquilidad, con paz y con una participación igual de copiosa que en el resto del Estado. Si no hay alguna otra persona, perdón, pregunta, quisiera agradecer en conjunto con mi compañero Carlos Manuel la atención que hemos recibido de todos ustedes. Al final ustedes se constituyen en una ventana de información para estos institutos. Así se desarrolla esta conferencia de prensa conjunta que ya le venía anunciando nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, entre los dos titulares del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco y el titular del Instituto Nacional Electoral.